¿Qué es la industria médico-farmacéutica en Cuba? La industria encargada de la comercialización y producción de fármacos y biológicos para curar, proteger y mejorar la salud de la población. Polo científico cubano Al oeste de la capital cubana se erige el núcleo principal de centros de la biotecnología en Cuba, el llamado Polo Científico del Oeste de la Habana, con 38 instalaciones en las que elaboran más de 4.000 científicos e ingenieros. Consecuencias del bloqueo de Estados Unidos Las empresas de Estados Unidos producen más del 50% de las nuevas drogas farmacéuticas y más del 80% de los productos biotecnológicos de punta escala mundial. Sus patentes rigen 17 años. La guerra económica de Estados Unidos contra Cuba prohíbe o establece complicados procedimientos para la compra de medicamentos por la isla. Exige a las empresas norteamericanas o a sus filiales que muestran disposición de vender, la adquisición de licencias especiales con complicados y retardados trámites, así como la verificación in situ, quiere decir en territorio cubano, del uso de cada medicamento, algo imposible en la práctica. Productos cubanos contra la COVID-19 Durante este tiempo de pandemia fue desarrollado el nasalferón. Jusvinza, en el tratamiento precoz de la reacción hiperinflamatoria. También sobresale en el paquete de fármacos cubanos Laitolizumat, útil en el tratamiento de los pacientes críticos y graves como de los moderados. La industria cubana tiene como reto transformar el potencial alcanzado en una verdadera fortaleza económica, lo que le brinda un gran respaldo al sistema de salud cubano consolidándolo en el ámbito mundial.